No podemos seguir en lo mismo. Una vez que tenemos ya en zona de descenso, que el fantasma de descenso te agarra y no te puedes soltar, no te puedes zapar. El domingo tenemos que ganar, sí o sí. El equipo ya tiene que demostrar que tiene una estructura, que tiene un estilo de juego, porque equipo tenemos. Esta era la consigna que daba el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, antes del partido clave de hoy ante Universitario de Sucre, rival directo, por el promedio. El resultado final fue un empate 0 a 0, y si bien el equipo celeste generó múltiples ocasiones de gol, nuevamente se quedó con las ganas de sumar y apenas lleva un punto sobre 15 posibles. Al final del partido, el técnico paraguayo Roberto Pérez brindó el siguiente descargo. Nos merecíamos más, pero no sé yo, que bajo uno al palo, seis opciones de gol, ¿qué voy a hacer? Esto es así. Mira que tenemos en el pecho la bala, voy a hablar con la dirigencia, vamos a ver cómo continuamos con esto. El universitario no propuso nada, y me da rabia eso, porque nos jugamos al fútbol, creamos ocasiones, hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¿La dirigencia cómo anda la relación? No sé, voy a hablar con ellos ahora, tranquilo, con la cabeza fría, y vamos a ver cómo hacemos esto.